A ver, a ver, amigos, vamos a ver qué pasa si con esto les vamos a decir a Andy. Vamos a excitarla. ¡Nace! Es que... ¡Au! ¡Me dolió! ¡Mis patitos hermosos y suculentos! ¡San bienvenidos a un nuevo sexy y suculento video, carajo! Oigan, les quiero decir algo, amigos. Como ven, estoy en la silla, pero no ven lo que está atrás de la silla. Oigan, miren, si me hago por acá, está todo tirado. Y, amigos, el día de hoy vamos a hacer un video que me pidieron mucho. Me les doy diciendo por Instagram. ¡Pato, por favor, haz el video de 100 preguntas challenge! El de video de 100 preguntas y que yo te pregunto y que yo te respondo y cosas así. Y, amigos, es que yo les voy a ser sinceros, en serio. Dos cosas. Uno, no te da tiempo de responder 100 preguntas en 5 minutos. Bueno, yo siento que ni siquiera voy a responder 30. No sé, soy un pendiente en lo que me dicen. ¿Sabes hablar? ¿Qué es hablar? No. Así que desde ahí, pues, ya estamos mal, ¿verdad? Y otra cosa. Obviamente, todos los youtubers hacen que este video dure más de 10 minutos porque, pues, tienen que comer la pasta de aquí. A ver, pásame la lechita. La marca. La marca, la marca. La marca, la marca. La marca, la marca, el pura. Si no dura 10 minutos, ¿cómo me compro mi lechita y mi cafecito todas las mañanas? ¡La marca, la marca, el pura! Ah, no manches, al pura, patrociname unas 10 lechitas al mes. ¡Ay, claro! ¿Para el café? ¿Para el café con leche? No, no es cierto, amigos. El punto es que, obviamente, no me va a dar tiempo de responder esas 100 preguntas en 5 minutos. Así que, bueno, voy a intentar responder las 100 preguntas, no sé en cuánto tiempo. Vamos a ver cuántas respondo en 5 minutos para ver, pues, el reto, ¿no? Porque el reto es 5 minutos, 100 preguntas y vamos a comenzar ya. Me estoy revolviendo muy cabra. ¿Estás lista? ¿Juras decir la verdad y nada más que la verdad? No. Puta, ya estamos mal. Aquí ya estamos mal. Vamos a mentir, amigos. En este video, amigos, todos se los voy a contestar con sinceridad. Así que... Sí, y si hay algo en lo que mientes, yo voy a desmentir porque la conozco. Sí, amigos, aquí está Andy. Ella me va a estar leyendo todas las preguntas, así que... Tengo un cronómetro, yo te voy a avisar. Así que vamos a intentar. Vamos a ver cuántas preguntas respondo en 5 minutos, que es el reto. A ver, vamos a ver. ¿Estás lista, pato? Oh, Dios, tenga miedo. Siento que no nos va a salir este video. Va a ser un fail. Ahí va, ahí va. A ver. Pat, déjame sacar muy moco. No, no siento. Una, dos, tres. ¿Eres el año 51? Sí, no. ¿Para cuándo otra broma? ¿Qué? ¿Qué edad tienes? Carajo, otra vez. ¿Eres el año 51? Sí. ¿Para cuándo otra broma? Pronto, pronto, amigos. ¿Qué edad tienes? 25. ¿Eres un alien? Sí. ¿Has tenido novio? Sí. ¿Para cuándo un video de anime en la vida real? No lo sé. ¿Vives sola? No. ¿Cuál fue tu primer anime? Ah, Inuyasha. ¿Te gusta Andy? ¿Qué? Me gusta patearlo todas las noches. ¿Es verdad de qué? Darle duro contra el muro. ¿Te puedo violar? Sí. ¿Qué? ¿Te casarías con Andy si fueras? Si fueras, si qué? Si fueras lesbiana. Tal vez. ¿Nos amas a tu familia patuna? Obviamente, carajo. ¿Si pudieras viajar a un mundo de anime, cuál sería? Ah, Digimon. Yuri o Yaoi. Ah, qué difícil. No, por responder eso, me voy a dar esa pregunta. Yuri y Yaoi. ¿Cuándo vienes a Chile? Espero muy pronto, amigos. ¿Qué es lo que más te gusta de ser youtuber? Ah, poder conocerlos en persona y abrazarlos y violarlos. ¿Cuál fue tu primer anime? ¿No puedo con un pi... Ah, no, es cierto. Mi primer anime fue Inuyasha. ¿Cuál es tu comida favorita? El espagueti con milanesa y sopa y hot dog y milanesa. Ay, ya lo dije milanesa. Y helado y todo revuelto, carajo. ¿Cuál es tu anime favorito? Eh, no lo sé, no lo sé. Shaman King. ¿Me puedes saludar? Eh, sí. ¿Cuándo vienes a Europa, Michoacán? Ah, eh, pasé por ahí. No, no, no. No, no. Pues fui a Patzinga, pasé por ahí. ¿Te gusta BTS? Sí. ¿Cuántos años tienes? 25. ¿Por qué eres tan suculenta? ¿Por qué nos gusta tanto el yaoi? ¿Por qué lo miras tú? Jaja. Eh, pues porque el yaoi es vida. ¿Pensaste en hacer videos? Sí. ¿Cuáles son tus proyectos a futuro? Eh, violarlos a todos. ¿Fuiste emo? No. ¿Cuál es tu placer culposo? Ah, Dios, no sé. Este... ¿En ver Boku no pico todas las noches de Zunda? Ah. ¿Meter mi hielito? Ay, no. No, no, no. Es cierto, no sé. ¿Tambias Yuri? Sí, ¿qué? ¿Cuándo empezaste a ver anime? Ah, como a los 10 años. ¿Por qué explotas laboralmente a Andy? Porque se lo merece. Vendió su alma, me vendió su alma. Pato, ¿cómo es que tienes esa carisma tan increíble? Eh, por ustedes, yo los amo. ¿Qué harías si estuvieras en Boku no pico? Ay, Dios mío, ve Boku, este video, ¿qué harías si estuvieras en Boku no pico? Eh, meter mi hielito por el tercero. No. No es cierto, no sé. ¿Cuál es tu anime hentai favorito? No, no he visto hentai. ¿Te bañas? Sí. ¿Apestas? Sí, no, ¿qué? ¿Qué te motiva a seguir aquí? Este, la comida. No, no es cierto a ustedes, obviamente. ¿Por qué eres un alien? Porque vengo desde el planeta Patuno. ¿Me quieres? Mucho. ¿Eres hombre o mujer? ¿Prefieres Yuri o Yoi? ¿De qué país eres? ¿Qué? México, Yoi, Yuri. Hola. ¿Por qué eres la mejor? Porque, no sé, gracias. ¿Te gusta Yuri? Sí, obviamente. ¿Desde cuándo te empezó a gustar el Yoi? Tiene como dos años más o menos. ¿Qué harías si un youtuber famoso te dice que quiere hacer una colaboración contigo? Me lo como. ¿Qué mierda? Si te dieran a elegir entre Citrus o Inuyasha, ¿cuál eliges? No sé, no, no puedo. ¿De dónde salió lo de Pato? Una amiga en la secundaria me decía Pato. ¿Por qué te quiero tanto? Porque soy Barney. ¿Alguna vez te has shippeado con algún personaje de anime? No, creo que no. ¿Te gusta el pan? Sí. Si no fueras youtuber, ¿qué estuvieras haciendo? Viviendo bajo un puente. Si tuvieras un alien, ¿cómo lo llamarías? Patoalien. ¿Cuál es tu color favorito? Azul. ¿Copering favorito? El de la niwa. ¿Te gusta el pan con mermelada o con mermelada? Con mermelada. Bueno. Amigos, creo que ya se me acabó el tiempo y no sé cuántas preguntas respondí. ¿Cuántas habrán sido? ¿Una cinco? Como quince, no puede ser. ¿En serio pasaron cinco minutos? No puedo creerlo. No, yo no sentí cinco minutos. ¿Hiciste trampa? Yo sentí que pasaron como, no sé, dos. A ver, espérense. Hablando del opening de la niwa. Yo creo que mi opening favorito es el de Fullmetal Alchemist Brotherhood, el primero. Y de hecho es mi todo de llamada. Mira, Andy, llámame, llámame. ¿Quién es? ¡Llámame! Tengo bloqueada. ¡Llámame! Van a ver, les voy a enseñar. Vale, es que Andy le empezó a decir, ¡Ay, ya deja eso de la niwa! Eres una niwa. Y desde ese día, pues Andy le llama el opening de la niwa. Así que, opening de la niwa. Amigos, realmente no sé cuántas preguntas respondí, pero a ver, vamos a responder otro tanto. Así que, Andy, vámonos. ¿Qué harías si tuvieras un pene, pero aún siendo una mujer? ¿Qué? ¿Cuál es tu nivel de inglés? My name is Kwak. ¡Wow! Impresionante, buenos aplausos. ¡Eres una niwa! ¿Qué anime yaoi te gusta más? Yo creo que de los que he visto, el que más me ha gustado ha sido el de... ¿Sansity? ¿Pornó? No, desde Keichi Hatsukoi, yo creo. ¿Tienes novio? No. ¿Novia? No. O tal vez sí. ¿Cuándo yaoi dominará el mundo? ¡Muy pronto! ¿Cuántos novios has tenido? Ah, como un bocho. ¡A la madre! ¿A qué sigue? Si tuvieras la oportunidad de pedir tres deseos, ¿cuál serían? ¡Salud! ¡Amor! ¡Y que haya segunda temporada de Citrus en anime! ¿Qué? ¿Gastaría un deseo en eso? ¿Por qué me excita tanto ver tus videos? ¿Cuál es el anime que más ha marcado tu vida? ¡Shama King! ¿Sacabas buenas notas en la escuela? Sí, muy buenas. ¿Cuál es tu manga Yuri favorito? Mi manga Yuri favorito, Girlfriends. ¿Si un maya se desmaya, ¿sigue siendo maya? ¿Qué personaje de anime raptarías? Usui. De Kaichou Amitsama. ¿Podrías hacer llamadas con subs? ¡Claro que sí! ¡Muy pronto las estará haciendo! ¿Alguna vez eras mi novia? Sí. ¿Chiste Naruto? Sakura más Kirocho igual al chavo del ocho. No entendí. ¿Besaste a alguien de tu mismo sexo? Aaaaaa... Sí, cuando estábamos jugando a la botella. Creo que fue la primera vez con mis amigos en la secundaria, ¿crees? ¿O sea que lo has hecho más veces? Pero bueno amigos, eso ha sido todo en este video. No sé realmente cuántas preguntas respondí. Yo creo que sí fueron bastantes. Ya sabes amigos, que si te gustó mucho este video, me pueden apoyar con su suculenta manita arriba y compartir el video con todos sus amigos. Amigos, si ustedes quieren que haga un video llamando a la familia Patuna, tienen que reventar este botón de manitas suculentas arriba y dejar un comentario en este video diciendo... ¡Hashtag! ¡Llamadas Patunas! Y yo en serio amigos, en serio que hago ese video, carajo. Muchísimas gracias por todo chicos. Recuerden que yo soy Patu, ustedes son suculentos. Andy tiene una sola c... ¡Y nos vemos en el siguiente video! ¡Ah! ¡Cuack! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!